El anfitrión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el invitado de honor, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se miraban con mutua adulación. Trump dijo que encontró una nueva forma de hacer las paces entre Israel y los palestinos. Con su plan, Israel obtendrá la seguridad que necesita. Los palestinos obtendrán el estado que anhelan. Sin embargo, el plan de Trump le da a Netanyahu todo lo que él quiere, y ofrece a los palestinos muy poco, una especie de estado condenado a truncarse, sin la soberanía adecuada, rodeado por territorio israelí y ubicado entre asentamientos judíos. Durante todos los años de mediación en las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos, la prioridad para siempre han sido los deseos y restricciones de Israel y, sobre todo, su seguridad. Pero los sucesivos presidentes estadounidenses aceptaron que la paz requería un estado palestino viable junto a Israel, incluso si no estaban preparados para permitirle una soberanía igualitaria. Israel argumenta que los palestinos rechazaron una serie de ofertas buenas. Pero los negociadores palestinos dicen que han hecho concesiones enormes, una de las cuales ha sido aceptar la existencia de Israel en alrededor del 78% de su patria histórica. Una serie de conversaciones secretas llevadas a cabo en Noruega se transformaron en los Acuerdos de Oslo, simbolizado para siempre en una ceremonia en el Jardín de la Casa Blanca en 1993, presidida por un radiante presidente Bill Clinton. Isaac Rabin, el principal líder israelí en tiempos de guerra, y Yasser Arafat, la encarnación humana de las esperanzas palestinas de libertad, firmaron documentos que prometían negociar el futuro, no enfrentarse por él. Oslo fue un momento histórico. Los palestinos reconocieron el Estado de Israel. Los israelíes aceptaron que la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, representaba al pueblo palestino. Los militantes palestinos de Hamas, el movimiento de resistencia islámico, envió atacantes suicidas para matar judíos y destruyó las posibilidades de éxito del acuerdo. El ambiente en Israel se tornó espantoso. Rabin fue demonizado por algunos de sus colegas judíos que lo consideraron casi un nazi y lo caracterizaron en manifestaciones como un oficial de las SS. El asesino de Rabin quería destruir el proceso de paz y creía que la mejor manera de hacerlo era eliminar al israelí que estaba mejor equipado para hacerlo realidad. Podría haber sido derrotado por pequeños detalles y por grandes problemas como el futuro de Jerusalén, por líderes de ambos lados que preferían el conflicto a llegar a un acuerdo, y por la realidad violenta de una ocupación israelí continua y la oposición palestina a ello. El momento del anuncio de la iniciativa de Trump encaja con las necesidades políticas y legales tanto de Trump como de Netanyahu. Ambos hombres enfrentan elecciones. El presidente estadounidense cree que la fuerza militar y económica de su país le permite imponer su voluntad. Quiere aplastar viejas ortodoxias, como las que están detrás de muchos intentos fallidos de alcanzar la paz. El documento de Trump también descarta hechos inconvenientes, como la resolución 242 de la ONU que enfatiza la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la guerra, o las leyes internacionales que dicen que los ocupantes no pueden asentar a su gente en tierras ocupadas. Esencialmente, se les ha dicho a los palestinos que lo tomen no lo dejen. Se les entrega un documento de rendición, se les dice que acepten que Israel ha ganado, y que con sus amigos estadounidenses darán forma al futuro.